Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este su canal, Herramientas Patrimoniales para Millenials con Gaspar. Y el día de hoy voy a volver a traer un tema del que ya he hablado antes, sobre todo en los primeros videos del canal, y es sobre las sociedades por acciones simplificadas, o también llamadas SAS. De hecho, al final de este video les voy a dejar una lista de producción donde hice como 6 o 7 videos como tutoriales breves para llevar a cabo la constitución de este tipo de sociedades. Pero nunca hice ningún video diciendo qué son, para qué son, qué ventajas tienen, etc. Entonces voy a comenzar con esos conocimientos conceptuales y fundamentales sobre la SAS. Y el día de hoy les voy a hablar sobre qué cosa es una SAS, una sociedad por acciones simplificadas. Voy a compartir mi pantalla. Y por aquí está. Muy bien. ¿Qué cosa es una SAS? La SAS es un vehículo que creó la Secretaría de Economía, en conjunto con varias secretarías también, para apoyar al emprendedor, a los emprendedores, a los que quieren crear una empresa y ver si funciona o si de plano no funciona. Lo cual es totalmente válido. Y pues hasta hace unos años era bastante costoso. Oye, voy a meterme a probar con una empresa, pero mejor lo hacían como persona física, pues porque crear una sociedad anónima o una SC o lo que fuera, o una sociedad de responsabilidad limitada, pues era tanto costoso como complicado, ¿no? Entonces, hace, en el 2017, ¿sí? Si no me equivoco, se modificó la Ley de Sociedades Mercantiles para incorporar, ¿sí? La figura de la SAS, una sociedad por acciones simplificada. ¿En qué consiste esto de simplificada? ¿Sí? Básicamente, ahora se puede constituir una empresa, aunque no tenga socios. Es decir, una sola persona puede crear una persona moral, una empresa, ¿sí? Una sociedad, ¿sí? Pero con un solo socio, ¿sí? Lo cual resulta un poco contradictorio, pero bueno, el punto es que solo es con una… se puede crear desde una sola persona, pero si quieres tener socios, no hay ningún problema. Puedes tener los socios que desees, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué sucede con el tema del notario? Ya no necesitas notario para ser este tipo de sociedad, ¿sí? ¿A quién sustituye al notario? Pues lo sustituye nada más y nada menos que la Secretaría de Economía. Esto está muy interesante porque, pues para mí, tiene mucho más fe pública, mucho más validez, algo aprobado por una Secretaría de Economía de todo el país, de todo México, de toda la República Mexicana, ¿sí? Pues que un notario número 50 de… ¿qué les gusta? Texcoco, Ciudad de México, no sé, ¿sí? O Whiskey Lucan, Estado de México, ¿sí? Entonces, pues va a ser mejor la Secretaría de Economía de todo el país, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues el notario, ¿sí? Es alguien que la autoridad de cada estado, ¿sí? El ejecutivo de cada estado le da algo que se llama fe pública, es decir, que lo que diga el notario se debe de creer, ¿sí? Y que sirve como prueba en cualquier controversia, ¿sí? Entonces, pues la Secretaría de Economía tomó esa facultad y dice, ahora pueden crear ese tipo de sociedad en específico a través de mí, Secretaría de Economía, ¿sí? Y yo voy a dar tanto acta constitutiva o documento constitutivo que le llaman inscripción ante registro público de comercio, ¿sí? E incluso ya a través del mismo portal de creación de la SAS, puedes registrar la empresa ante el RFC, ¿sí? Y te entregan incluso tu firma electrónica avanzada, ¿sí? Entonces, pues para mí resulta mejor que un notario y pues no tiene ningún costo, que es una de las ventajas principales. En eso consiste el apoyo al emprendedor, ¿sí? La persona física en el ámbito empresarial. Bueno, seguramente algunas veces se habrán topado, ¿sí? Los que llevamos bastante tiempo en el tema empresarial, ¿sí? Pues que algunas empresas o algunas instituciones gubernamentales, ¿sí? Te piden que seas una persona moral para prestar algún servicio o para participar incluso en alguna licitación, ¿sí? Oye, yo estoy en Tlaxcala y acá podemos licitar siendo personas físicas, ¿sí? Depende de la legislación de cada estado, ¿sí? E incluso ni siquiera de cada estado, sino de cada secretaría de gobierno. Entonces, puede ser que la Conagua te permita licitar como persona física, ¿sí? Pero la SCT de, por ejemplo, en Nuevo León te pida que solo seas persona moral para prestar un servicio, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque así tienen, así arman cada secretaría de cada estado puede armar sus requisitos para licitaciones, ¿sí? E incluso varias empresas, ¿sí? Sobre todo empresas transnacionales te piden que seas persona física, persona moral, perdón, para poder participar o para prestarles algún servicio. De hecho, tengo clientes que me han pedido hoy es que yo como persona física le trabajaba a X banco, ¿sí? Como le prestaba el servicio, por ejemplo, de call center, ¿sí? Soporte, atención a clientes, etcétera. Pero ahora este banco me pide que yo sea una persona moral. Y bueno, pues tienen que o contratar un notario o constituirse a través de una SAS. También otras, o algunos clientes que son constructores, pero como persona física, ¿sí? Para poder participar en ciertas licitaciones les pidieron que fueran personas morales y pues para no desembolsar todo lo que conlleva crear una sociedad antenotario que más o menos anda entre veinticinco y treinta mil pesos, ¿sí? Dependiendo de cada estado también y de cada notario, ¿sí? Pues mejor constituyeron una SAS, ¿sí? Y pues con eso libraron ese requisito, ¿sí? Además de que en el ámbito empresarial, ¿sí? Se le da mayor credibilidad, ¿sí? Se le da mayor confianza a una persona moral que simplemente que te presten un servicio como persona física. El régimen fiscal de estas sociedades por acciones simplificadas es preferente, ¿sí? Tanto el tema de la Constitución es preferente porque pues no tienes que pagar nada, ¿sí? También el régimen fiscal es preferente. ¿Por qué? Básicamente porque es por flujo de efectivo. Y se entiende por un régimen fiscal que tributa conforme a flujo de efectivo a cuando, se lo voy a resumir en pocas palabras, ¿sí? Esto no es para contadores expertos ni para fiscalistas expertos, si es para que lo entienda cualquier persona. Y es un tributar conforme a flujo de efectivo es pagas impuestos solo por lo que cobras y deduces solo por lo que ya pagaste, ¿sí? ¿Por qué? Pues por las personas morales como sociedades anónimas entre SADCBs, ¿sí? Pues pueden a veces, tienen a veces que pagar impuestos solo por lo que facturaron aunque no lo hayan cobrado, eso es algo común. Y a veces, técnicamente, legalmente no se puede, pero técnicamente luego los contadores pueden hacer algunos malabares y pueden deducir facturas que aún no han pagado. Entonces, el régimen de flujo de efectivo, que el de la sociedad, el de la sociedad por acciones simplificada es como el de las personas físicas, ¿sí? Que solo pagan impuestos por lo que ya cobraron y solo deducen lo que ya pagaron efectivamente. Para poder ser accionista o accionistas de una SAS, se debe tener la firma electrónica avanzada, ¿sí? Que te la da el Servicio de Administración Tributaria, el RFC, ¿sí? Para poder crear una SAS, aunque seas solo, aunque solo vaya a tener un socio, ¿sí? Un único socio, ¿sí? Tiene que tener su firma electrónica para realizar todo el trámite. Durante todo el trámite se va avalando con la firma electrónica avanzada que precisamente ya avaló el Servicio de Administración Tributaria de México, el SAT, ¿sí? ¿Quiénes no pueden tramitar SAS? Es muy específico ahí la ley, que, muy específica la ley, que no pueden tramitar SAS personas que ya sean accionistas mayoritarias o administradores de otras personas morales, sociedades anónimas o incluso de las mismas SAS, sobre todo para evitar temas de simulación o duplicación de operaciones, ¿sí? Por ejemplo, que si tú ya eres empresario, pues puedes tener, pues te puede ocurrir la idea de crear varias SAS para tener los ingresos distribuidos, entonces eso lo pretende evitar la Secretaría de Economía con esta parte de que solo, que no pueden tramitar SAS, ¿sí? Personas que ya sean accionistas mayoritarios o que tengan algún control, ¿sí? Sobre alguna otra sociedad. Y bueno, los ingresos, ¿sí? También ahí hay un candado para que una SAS no debe nunca rebasar los ingresos, tener ingresos mayores a cinco millones de pesos, ¿sí? Que bueno, eso sería un problema feliz, porque cuando ya una SAS llega a exceder los cinco millones, pues se tiene que transformar en una SADCB, una SDRL, ¿sí? Una sociedad normal, ¿sí? Una persona, una persona moral normal, ya que ya tiene que tener cierto capital, más de un socio, etcétera, ¿no? Pero pues ese sería un problema feliz, un happy problem, ¿no? Pues oye, pues ya estoy facturando más de cinco millones de pesos al año, pues sin broncas me convierto a, me cambio al régimen de sociedad anónima, ¿no? Sociedad anónima de capital variable. Entonces, esos son las SAS, ¿sí? En mi despacho yo las constituyo porque resulta que, pues el sistema de la Secretaría de Economía, pues es complejo. Si no eres contador o abogado, pues se te puede complicar algún término, ¿sí? Entonces, para eso yo creé la lista de reproducción de todos los pasos de creación de la SAS, ¿sí? Se los voy a dejar aquí al final del video, igual un botón para que se suscriban y le den like a este video, pues para que me apoyen, para que YouTube disemine aún más este tipo de videos. Pero entonces, si a alguien se le complica o alguien la quiere constituir sin meterse en todo el rollo de crearla, porque en internet te ponen como que se puede crear en un día, eso es mentira, ¿sí? Realmente puede tomar hasta, a mí me tomó la primer SAS que creé, me tomó mes y medio, ¿sí? Documentación, requisitos, etcétera. Problemas con la plataforma también. Entonces, a muchos clientes que no se quieren meter en esos problemas, pues yo se las tramito, ¿sí? También hago registros de marca, entre otras cosas, ¿no? Pero, pues es importante que conozcan y que vean que lo pueden hacer de forma gratuita, ¿sí? Hay despachos como el mío, pues que cobra por tramitarla ya muy fácilmente, pues por la experiencia haciendo ese mismo trámite. Pero en general el trámite no tiene ningún costo y cualquier persona con firma electrónica lo puede hacer. Cualquier duda estoy a la orden. Pronto voy a subir otros videos con ya cosas más específicas sobre este tipo de sociedades, ¿sí? Pero pues había subido tutoriales de cómo crearlas, pues pero sin decir qué son, para qué son, qué ventajas tienen, qué desventajas tienen, ¿sí? Entonces eso lo voy a ir subiendo poco a poco y siempre les voy a dejar ahí el tutorial que hice para hacerlo de forma gratuita. Hasta luego.